Conocimos el caso de Joyce Troches Gómez, una bebé de 17 meses prematura, quien está diagnosticada con síndrome de Down. Su madre se contactó con nosotros debido a que la EPS Medimás le ha incumplido con unos procedimientos médicos que la bebé necesita para su desarrollo. Necesita terapias de neurodesarrollo, terapias físicas, terapias ocupacionales, necesita terapias de lenguaje, necesita unos potenciales de visión y una cita al nutricionista. La entidad prestadora de salud Medimás me ha autorizado las terapias de ella, pero para lugares a donde no le hacen terapias a bebés. Las terapias la bebé las necesita, son fundamentales para ella en sus primeros años de vida, ya que las necesita para su desarrollo. Yo le pido por favor a la entidad Medimás que me ayude, que me colabore y me envíe a un lugar a donde yo le pueda realizar las terapias a mi hija. Según lo que manifiesta la madre, ellas cuentan con una tutela integral y una orden de desacato. Un año intentando que le realicen las terapias a ella y no ha sido posible. Yo voy, voy a la oficina y la niña me dice que está en proceso, que está en proceso y hasta el momento no le he podido realizar nada a la bebé. Es aproximadamente un año que yo estoy en esta lucha. He tratado también de que le den la leche, que a ella se la ordenó el pediatra y yo envié los papeles y todo y no se la autorizaron y tampoco se la dieron. El equipo periodístico de CNC Noticias Pereira se puso en contacto con Medimás EPS, quienes manifestaron que se iban a poner frente al caso para buscar una solución.